Porque aquí parece El Cuervo. Claro. Sí, es El Cuervo. Es una película que hizo un amigo mío que es fan suyo. Y que... ¿De esta? Claro. Esas dos. Son cortometrajes muy interesantes. Y es un largometraje. Este es un largometraje. Con Ray Danaguer. Es una producción norteamericana hecha en Argentina. Porque eran los norteamericanos filmados en Argentina porque es más barato. Sí, es mucho más barato. Y bueno, es la manera que tienen de... Pero se aprovechan de los argentinos porque a mi amigo lo maltrataron y no le pagaron. Sí, pero esta carátula yo la he visto aquí. Claro. Qué bueno. Voy a decirle que... Y es muy buena la película. A mí me ha gustado mucho. Yo no la he visto. ¿Sabes lo que se pasó? Se pasó en Piriápolis. Y en Piriápolis se le hizo el homenaje. Se te hizo el homenaje. En Uruguay. En Uruguay. Que yo estuve presente. Yo también llevé películas. Se le hizo el homenaje a... Es una pena que estemos tan separados.